Amigos, y resulta que ya se unieron más compañeros, más amigos para reaccionar a los dulces canadienses, así que en estos momentos se los voy a presentar, así que recibamos primero a Fernando. El más canadiense. El más canadiense. Ella empezó a reaccionar. El gringo yucateco. El gringo yucateco. Y también se encuentra con nosotros Eduardo. El yucateco. El yucateco. Él no es yucateco, él es de canad. Así que con ellos vamos a probar el siguiente producto. A ver, ¿cuál es? Las palomitas. A ver, las palomitas que ya están abiertas, pero nosotros realmente no las hemos probado, así que vamos a ver qué onda. Cada uno agarre. Espérate. No sé si en Yucatán hay este producto. No sé si es parecido, pero... Existe, existe en Yucatán a ver detrás de las cámaras. No, ¿verdad? A la cuenta de tres, lo vamos a probar todos juntos. Oigan, no me gusta. Bien. Una, dos, tres. ¿Están buenas? ¿Están buenas? ¿Están buenas? ¿Sabe frijol? Sabe raro, güey. ¿Sabe frijol? ¿Están buenas? Es que sí sabe como frijol, realmente. Está bueno. Oigan, y ahí ya lo conocen, es Gabriel, ese que siempre aparece en mis transmisiones. No necesito ser presentado. Tiene como un sabor picante. Pica, pica, pica. ¿Sería mío? De hecho, es el primero que es picante, ¿no? Pero no es un picante bueno. Y es muy difícil encontrar aquí en Canadá, gusta así cosas picantes. ¿En Canadá no es picante? ¿A qué table, Marco? A frijol. ¿A frijol? ¿A frijol? ¿A frijol? A ver, o sea, no es que el primero sea malo, pero pues a mí en lo personal no me gusta. Algunas ahorita, ¿no? Ajá. ¿En los primeros refritos? Oigan, ¿y cuánto le ponen de puntuación? A ver, Marco, ¿del 1 al 10? 0. ¿De 1 al 10? ¿Unos 6? 7 y medio. Está bueno. ¿Le pongo 1? Yo le pongo 9. Pues ya se los chico. ¿Comiste todo? Sorprendido probándolo. Yo, un 9, la verdad. Y extrañaba algo picante. A ver, ¿cuál es el siguiente producto? Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Será dulce? ¿Será salado? Es un... Son... Sunchos. Malvadís. Son malos. En México, bueno, al menos en Yucatán, los conocemos como Sunchos, ¿no? Realmente el nombre es un malvadísimo. Ajá. Obobón. Se llama obobón. Obobón. Real malo. Real malo, o algo así. Y es de... Real malo. Según S, es de fresa. Así que... Es real malo. No, real malo. Es de fresa. Ajá, es de fresa. Se parecen a los grasitos. Se parecen a los grasitos. Ah, los grasitos hay carlos. Se parecen igual a las de Manu Chilado. Oigan, pero no sé si se han fijado los productos canadienses, al menos en México. Dice hecho en México. En Canadá está la bandera de Canadá. Parece la cosa con lo que se desmaquillan. Ah, sí. Las bombitas. Las bombitas de Molle. Me recuerdan mucho a los de... A los de Manu Chilado. Ah, también. Todavía han faltado. Dale, dale, ya, ya, ya. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ah, me gusta. Esa textura está como... No, yo creía que era sucio. Rara. No sucio. Pero está muy chiquioso. Está mejor. Muy malo. A ver, sí, a ver. A ver, sí. Qué sencillo que lo digas. Bueno, a mí sí me gustó, a mí sí me gustó. A mí me encantó. Yo quiero otro. Te digo. Pero si es por favor... A mí me empalagó. Pero sí está empalagosa. Sabe a yogurt. Ajá. Acá detrás de las cámaras dicen que sabe a yogurt. No sé, no me gustó tanto, pero tampoco me disgustó. No tiene la textura de un malvavisto. No, no es... No, es mucho más... Es muy diferente, no sé cómo explicarlo. Una más chiclosa. Ajá. Toca tu paladar, aunque se derrita. Sí, ándale. Eso, eso. Eso. Cuando toca la saliva, bueno, la saliva, la lengua, lo que sea, se derrite, se deshace. Se deshace. Se deshace. Yo le doy... Nueve. Un siete. Un nueve. Un cuatro. Está muy empalagosa. Un siete. Un seis. Vérgame. Yo le pongo un nueve. ¿Pues te lo pusiste, no? No, vamos por algo así. ¿También? ¿También? ¿Puedo por algo así? ¿También? Esa parte lo vas a poner. Bueno, esa parte lo vas a poner. Esa parte lo vas a poner. ¿Cómo ves a tu amigo? Ya, ya, ya. Él escuchó comida gratis y vino. Eso ponlo. Si vos lo pregunté antes, ¿está parado? Esa parte lo puedes poner como carinita. Él escuchó comida gratis y vino. ¿Qué más? Ya vamos a empezar. El siguiente producto. Y el siguiente producto va a ser una galleta que desde aquí lo estoy viendo. A ver. Es una galleta, obviamente, canadiense. Celebración. Celebration. 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 Come on. Esta nos la regalaron cuando entramos acá. La primera día. El primer día. ¿Ese? 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 Ah, es verdad. Yo no lo he probado. No me acuerdo de esa. No, no, no. No me acuerdo de esa. Sí. No sabía, ni la verdad. Pero es diferente porque nos conocieron. Ah, era de individualismo. Ah, es verdad. A mí, Andy, me robó el mío. Ah, muy buena. Pero está plasmado un lugar. Yo creo que es de Canadá, ¿no? ¿Ustedes lo logran identificar? Yo creo que está plasmado. Es Fiu. Es Fiu. Es Fiu. Es Fiu. Es el dining hall. De un lado, de un lado están nuestros maestros. Allá pueden ver a Shano. Saludos a Shano. Sí, saludos a Shano. Hi, Shano. Porque está en inglés y en francés. No, yo creo que es de... Sí, haz de acá. Velo. Producido por Canadá. No. Sí, pero lugar. Hay un lugar. O sea, pero ¿cuál es el lugar específico? No, aquí se... De verdad. Velo. Que justamente la mayoría de los productos están en inglés y en francés porque aquí son los idiomas que predominan. Y el... No sé si el japonés o el chino. Ándale, me. ¿Sí? A ver, cada quien agarre a una galleta y no lo prueben aún. Tranquilos. Tenemos que dar nuestra puntuación. Está bien. A ver, está tan padre. Esto me imagino que es un lugar muy famoso. ¿Es así? ¿Es así? Muy rico. Yo creo que es... Lo siento como que va a estar muy dulce. Esa es mi impresión. Bueno, que empiecen con el conteo. Los de allá atrás que empiecen con el conteo y que prueben. Yo creo que es el ayuntamiento de Yashkukul. De Muna. De Muna. De Muna. De Muna. De Muna. De Muna. Yo quería de Tezoko. Tres, dos, uno. Muy buena. Muy rico. ¿Qué hace? Tiene su... Jalea. Jalea. Oye, muéstralo a la cámara, pero levántate y acércalo un poco. Pero explícales qué onda. Miren, amigos, aquí podemos observar como una jalea. ¿Cuál es la definición de jalea? Jalea. Es el producto que fue producido en Jalisco. De Muna. De Cora es la parte rica. Jalea. Está muy duro. Lo muy dulce. De Dios. De Dios. De Dios. Está muy dulce. No tiene más sabor, pero está muy dulce. 10 de 10. Empalada. Solamente por eso de que no está Está rico, pero está muy dulce Le doy nueve Mira, esta galleta es como para No, es como tú dices Comer un rato, comer uno nada más Ándale Si no diabético vas a quedar Con comer una yo creo Después de la comida, uno cada dos, tres días Está muy dulce Yo creo que a mí no me gustó tanto Porque el chocolate El chocolate es amargo Y el relleno es como ácido Entonces como que el contraste de sabor No es el mejor Realmente ese tiene relleno De blueberries De mora azul Si hay de otros Sabores que vimos en el super Creo que había de cajeta y todo eso El agua por favor La calificación Yo dije que la mía Es nueve de diez Está muy rico Yo le pongo Diez Y esto que tengo un paladar muy exquisito Oye, él es de muy buen diente La verdad Buen colmillo Yo le pongo un cuatro Está muy dulce Yo creo que le pondré un dos O el contraste de sabor O el contraste de sabor Y está muy dulce Está bueno Ella piensa mucho En su calificación No, es que yo justo estaba pensando Que pienso lo contrario O sea, yo le pongo un diez Me gusta la combinación De los sabores Lo respeto Mas no lo comparto Un nueve Porque no satisface mi paladar Al cien por ciento Yo le pongo un cuatro Porque da mucha sed Sí, de hecho Por eso sí Me dio un poco de sed No, no No me gustó A ver ¿Cuál es el siguiente producto? Compañero Vamos a dejar esta a un lado A los celebrations Sí, eso Estamos esperados Por lo que vino Eduardo A lo que vino Pásame el chocolate Porque lo vamos a probar No tiene nada No, el chocolate del otro Pero déjalo por favor Después, espérate El chocolate que te haya A ver Este se llama Sword Patch Kids Pero después Después ya está A ver Estos al parecer Son muy similares A lo que probamos a hacer Un momento Que son las panditas Que decíamos En México Yo creo que todos Probamos las panditas ¿No? Y pues Nada más que este Pues se llama Sword Patch Kids Sword Patch Kids Sword Patch Kids Ellos tres Los tres últimos que llegaron Ellos son bilingües Así que ellos no pueden decir Sword Cherry Blaster ¿Qué significa Spanish? Díselos al público Sword es como ácido Me acabas de dejar en evidencia Que no sé qué significa La verdad ¿Saur? ¿Es como ácido? Sí, ácido Patch Pero, o sea, como niños ¿No es que suena feo? Kids ya sabemos que son niños Sí, como niños ácidos No sé, así, está feo Patch Maya es espalda No, porque es real Es Maya Patch Patch es espalda Maya Oiga Pero yo creo que justamente Son niños Este, ácidos 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 que habías comentado Porque No son en forma de ocio Son niños Sí, sí, sí Sí, lo venden en México Igual en los En 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 ciertas tiendas De conveniencia Pero en México Lo venden en un solo sabor Pero nosotros No, hay panditas Venden en el sabor ¿Y por qué lo abriste tú? Porque me dio la orden No es cierto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya cállese, ábralo Tranquila Ya cállese La hace así La desesperada A ver, agárrela Y hay de varios sabores Así que Dejame que quieras No, no, no Tengo que agarrarnos De fresa Porque hace rato Uno de piñalas Son todos los mismos A uno No, güey Ella agarró tres Dos Tranquila Les quiero cuatro Bien pegados ¿O qué? Realmente De hecho sí Tranquilo Son de diferentes formas No sé Realmente yo no veo Forma de niño Sí, de hecho En la presentación Muestra como a un niño Como que son figuritas De niños De hecho Acerca se lo adecinan Para que No, esto es una fresa Es una fresa ¿Cosa? Él es A ver Eduardo Es de las personas Que no se espera En la calificación Y ya empieza a comer Pero no importa A ver que Eduardo Dándonos primero Deleite con su Con su comentario No, no, no Que nos deleite Comiendo el producto Dale Dale Pero mastícalo Enfrente de la cámara Porque vean que Se lo estoy comiendo Ya podemos comer A ver Cuenten Ellas Van a gastar El resto Velo Quisiera ser Detrás De Ya, ya, ya A ver Cuente ¿Por qué lo escupen? ¿Por qué lo escupen? ¿Por lo que yo me pueden pasar un knife? ¿Cómo se hace el servilleto en inglés? Un knife paper Papel ¿Qué podría ser? ¿No? ¿Nin? No No ¿Nin? 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 No Si, no ¿Nin? No me puedo pagar un lápiz, pero eso no hay servilletas. Venga, ya. Pero no puedes decir, tienes que dar tope y ese da primero tope. Sabe una paleta de... Que hay en México. Licenciado, doctor... Los que se pegan. Doctor culinario, por favor, deleítenos con su opinión. 100% y mera profesional. Este es otro sabor. Es lo mismo, solamente que... Es un producto canadiense que... Yo no recomendaría a los niños para que les gusten o lo quieran. No, no me voy a encontrar. Aparte de que observamos aquí la información nutrimental, podemos observar que tiene un montón de... Ácido. Gras saturadas, ácido. Si lo compraras en México, tendría como 5 sellos, creo. Yo también tengo mi boca. Ah, estas paletas. Me recuerda a Tootsie. El sabor de esto me recuerda al... Sabe como a medicina. Ándale. Es este Tootsie Pop. Ahí está. A mí me gustaría... Le daría un 9, pero se pegan los dientes, entonces le doy un 8. Yo le doy un 7. ¿No es a los que están volcados sus dientes? Yo creo que... Alguien que tenga brackets. Si vienes a Canadá y tienes brackets, no compres de este. No te lo recomendamos. Sí, lo que sí. Yo creo que lo que dice él es un muy buen punto. Considero que la consistencia es muy peligroso para un niño. Sí. Afortunadamente nosotros no somos... Es que es demasiado... A mí sí me gustó, yo le doy un 10. Yo le doy un 7, la verdad. Yo le doy un 6. Es muy ácido. Ácido, pero está rico. Siguiente producto. 10, yo le doy un 10. 7. 7. Es algo que yo sí compraría. 4. No, no me gustó.